Estaba otro carro, que metiste en el camillón, casi del lugar de ella. Pasaste y le diste casi al frente donde está el golpe. ¡Pendejo de mierda! Si no soy estúpida, imbécil. Estúpidas que, por hombres como ustedes, chocan y atropellan a la gente. ¡Llevamos un bebé! Ya se va a ver, le hubiera pasado algo y tú de tu puta madre, no te la ibas a acabar, pendejo. Ya señora, por favor. No, ningún señora. Por favor. Estúpido, aprende a manejar. Aprende a manejar y te voy a recortar, pendejo de mierda. A ver, dame tu nombre. Dame tu nombre. Dame tu nombre, pendejo. Por favor, señora, si es así, ya acomodes y ya me acomodo y ya, hombre. Acomódese, puta, si vienes volando. Ah, sí, puta, así llevas a tu pasaje, ¿no? De seguridad. Por eso atropellan a la gente y rebasan y andan jugando carrerizas. No, sí señora, aprende a pedir disculpas, pendejo, maripú de mierda. No te burles tampoco de mí. No te burles tampoco de mí. No te burles de mí. No te burles de mí, pendejo. Señora, ya le pidieron disculpas. Usted cállese. ¿Y por qué me voy a callar? Porque no tienes un hijo, pendejo. Claro que lo tengo, señora. Claro que lo tengo. Claro que lo tengo, señora. Primero vaya a manejar el indésil. Primero conozca a Dios, señora. Primero conozca a Dios. Conozca a Dios. Pídale perdón a usted, señora. Pídale perdón a usted, señora. Al golpe. A ver, pídale perdón a usted, señora. Pídale perdón a usted, señora. El señor no le pegó. No le pegó. Me golpeó el perro, me golpeó el perro. No le pegó, no le pegó, no le pegó, no le pegó. No le pegó, no le pegó. No le pegó, señora. Está buscando, está buscando a quien. No le pego, no le pego señora, no le pego, no le pego, no le pego, no le pego. Lo hubiésemos sentido nosotros, lo hubiésemos sentido nosotros.